¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más. Mi nombre es Mele, soy MK, Eye of Tiger. Bienvenidos a Gear Software Universe y en esta ocasión muchas dudas, mucha gente no sabe cómo adquirir el bonus pack de Terminator Dark Fate o Destino Oscuro, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Este es como que futuro, o futuro, ¿no? Fate es destino, ¿no? Sí, creo que sí, Fate es destino. ¿No? Efectivamente, entonces, este destino oscuro. Y bueno, ¿cómo se obtiene? Porque mucha gente tiene dudas, dice, tengo que preordenar para tenerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué obtengo? ¿Cuándo? ¿Qué son los beneficios que ofrece? Todo lo vas a saber en este vídeo. Pero antes, si a ti te gusta este vídeo y te sirve esta información, te agradecería que me regalaras un like, que te suscribas al canal y sobre todo que lo compartas con un amigo. Ponme mucha atención, voy a ser rápido y conciso, no me voy a enrollar mucho. Para obtener Terminator Dark Fate Bonus vas a obtener personaje Ultimate, pack de personaje Ultimate, que son dos personajes, ¿ok? No se sabe todavía qué posiblemente pueda ser el Terminator en esqueleto y posiblemente pueda ser Sarah Connor. Todavía no sabemos, pero hay dos personajes, ¿ok? Es el pack de personaje, uno ya lo confirmamos, que es este y no sabemos cuál otro, ¿ok? Tiene 30 días de boost. ¿Qué significa esto? Es un potenciador para obtener las recompensas del juego. Todavía no sabemos mucho al respecto de esto. Cuando tú veas este vídeo, todavía no sabemos nada acerca del sistema de Gears of War. Así es que, si tú estás viendo este vídeo en el futuro, probablemente digas, ¡ay, cómo no sabes! Pero cuando yo hice este vídeo, todavía no sabíamos nada de este boost de personaje. Bueno, una vez que tú preordenes Gears of War Ultimate Edition, bueno, Gears 5 Ultimate Edition, vas a poderlo jugar cuatro días antes, cuando lo preordenes. Si tú eres poseedor de un Xbox Game Pass, también lo podrás canjear o también te harás poseedor de este bonus, jugándolo, perdón, el día de lanzamiento. Dios mío, ¿qué tenemos aquí? Va a haber una fecha por confirmar en donde te dejará descargar la preorden del juego para que tú lo puedas ir descargando a tu computadora por medio del Xbox Game Pass. Así es que, si tú tienes Xbox Game Pass, no es necesario que lo compres. También te vas a ganar este bonus de Terminator Dark Fate. Así es que, si a ti te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo y nos vemos con más vídeos de Gears of War. Eso es todo. Cambie fuera. Adiós. Bye, bye.